Y en otra noticia noticiosa para decir a la gente bien noticiosa que noticiera noticias bien noticiosas Video, hombre amenazaba con quitarse la vida y policías lo matan Bueno pues al mal paso darle prisa Cuando recibes una carta el 14 de febrero Uy 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 Pero es una carta de amenaza de embargo Todo le pasa a Igor Chicos, la chica que me gusta me dice bro Ala no, eso es lo peor ah, lo peor es eso ve A mi me dice primo Aguante que Martín tu, a mi me dice papá Si, si, díselo pues rosadito Tienes muy buenos amigos Wey, la que me gusta me contestó Imposible Mis mejores amigos Que guapo te ves, Diego Gracias, así me dicen siempre Guapo? No, Diego Adivinen quien lleva varios meses sin morarse Exacto, Maradona Para un crack el pibe Chicos, me confieso Ya me cansé de comprar tonterías Ya, no, no, hasta aquí no más Ya, ya no, pe, ya no Cheto con brazo para abrazar a otro cheto Uy, uy No, no, no me lo creo No, no, no me lo creo Comprar En serio lo compré Y en otra noticia noticia La gente pide una noticia noticia Bien noticiosas Hombre provoca una explosión para intentar Mató a 21 Y sobrevivió al desgraciado No puede ser No puede ser Yo nazco Mi papá Si tienes el cabello así Estoy a tus pies Qué rico Ala, qué guapo A ver En dónde nos vemos Ala, pero qué hermoso Tú sí Guapo Soy guapo Lo sé Y qué tan profesionales son los policías en tu país Es una muy buena pregunta, la verdad Pues Por asalto a expresidente del consejo A el burro Lo buscaron por años Y ya estaba en la cárcel ¿Crees que me gusta tener poderes que no controlo? Preferiría ser estúpido como tú No quieras adularme Odio que mi novia me tome foto dormido Uno ya no puede descansar tranquilo Y en otra noticia noticiosa Prensar a gente bien noticiosa Que noticia noticias bien noticiosas Mujer intenta matar a su mejor amiga Porque adelgazó Y ella no Qué car... Oye, qué estoy leyendo, ah Qué estoy leyendo Esta perra está loca Aquí de vacaciones Sumergiéndonos En el océano pacífico Aguanta Aguanta, aguanta Tiburoncín eres tú Ten cuidado porque me espantaste amigo Niño de 10 años Te falta calle papi Te falta calle El vagabundo Mientras tanto en la pizzería Se la damos gruesa y grande ¿Crees que la aguanta? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no Ya entendí ¿Qué haces amor? Ando en el gym mi amor A ver No, 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 no Qué miedo Qué miedo Con esteroides cualquiera Eso es real Mi viejo me escucha que me levanto Se levanta exclusivamente a hacerme una chocolatada Se queda conmigo mientras desayuno Y se va a dormir Tiene 78 Y yo 26 Una vez le pregunté ¿Por qué lo hacía? Y me respondió Cuando eras chico Siempre tuve que trabajar Y no lo pude hacer Hala Hala Mis respetos Mis respetos ¿Llora mi Führer? No Y en otras noticias noticiosas Para decir a la gente bien noticiosa Que noticias noticias bien noticiosas Aunque usted no lo crea Llega al microondas Que envría cervezas En 30 segundos Yo conquistando De casualidad ¿No te dicen caca de paloma? Porque caíste del cielo Ay Ah, perro Tu aire acondicionado Tiene modo fogata Chicos, lo último de lo último Lo último de lo último Bueno, a comer pollo No No, no, no No No, no, no Por favor, Kiko No seas menso No entiendo por qué Si son rubios naturales Se pintan el cuerpo Color leteja Que alguien me explique Me enamoré de una diosa Siendo un simple mortal Hala Lo que callamos los suscriptores Y en otras noticias noticiosas Para decir a la gente bien noticiosa Que noticias noticias bien noticiosas Loro Apenas decir Hay que formatearlo Y se gradúa de ingeniero de sistemas Sí Contratado ¿Qué te daba pena de tu ex? Pero jamás le dijiste Díselo a oso confesoso ¡Vuélteselo a oso confesoso ahora ya! Carlos Te daba pena que fuera casada ¿Qué? Pero con pena y todo Estuvimos varios años Bueno, siquiera tuvo pena ¿Alguien ha visto mi bicicleta? ¿Y mi perro? Hola, qué envidia Soy tu fan ¿Y cuál es su última voluntad? Que todos nos tomemos de las manos Agraciosito es Electrocútalo ya Electrocútalo Es bueno morir riendo Mi mamá Dijo, ¿por qué ella no quiere jugar con tu hermano? Mi hermano El juego así Jugamos de marco polio en la oscuridad ¿Entendiste, Siquel? Sí Polo Marco 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 Agustín Agustín ¡Hola, S! ¡Hola, S! P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P ¡Suscríbete!